¡Estamos de vuelta! ¡Tu nieta! ¿Hermanas? ¿Qué carajo fue eso? Tengo un hambre cabrona ¡Ah! Venga, niñitos, yo los llevaré A una tierra de encantos Venga, niñitos, el tiempo lleva ¡Zara! ¡Otra vez no! A una tierra de encantos ¡Otra pendeja! ¡Ya bájate de ese palo! Me están sudando las tetas Al parecer el clima está algo variado en Salem ¡Winnie! ¡Esto no es Salem! ¡Huele a...! ¡Cuál deus! ¡Libro! ¡Te extrañé tanto! ¿Libro? ¿Qué tipo de virgen encendió la vela? ¡Oh! ¡Hay una advertencia! ¡Winnie! ¿Dice qué? ¡Si la vela está encendida por una boricua no virgen y caliente! ¡Las hermanas despertarán en... ¡Peroquina R! ¡Las hermanas! 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 Oye, May! Son turistas ¿Sí? Buscamos cómo llegar a Salem Oye, Winnie Creo que se está quemando ¿Están quemando? No, ay diablo Para que ustedes no se atreven a tirar sangre conmigo conmigo. Jangueo? Si, esa es la fuente de la juventud de per fucking R. Y como unas mujeres indefensas como nosotras podemos llegar a un jangueo. Eso es fácil, se montan y yo las llevo. Pero antes... Quiero un jangueo aquí. Y mío será. Quiero jartarme aquí. Un bollo de pan. Que golosa. Con este calentón no puedo pensar. Y no me importa na. Patabajo me voy. Quiero un jangueo aquí. Y guayotear. Vaya mami. Solo por una noche en la isla del encanto. Estamos de vuelta, perras. Quiero un jangueo aquí. Y guayotear. Potear, potear, bailar. Quiero vivir aquí. Pero hay miles que pagar. ¡Pagar! A luz sube aún más. Luma nos va a clavar con un impuesto más. Esto está cabrón. Ay, perdón. Quiero un jangueo aquí. Para olvidar. Un hoyo ahí. Un hoyo allá. Un hoyo acá. Coño. El gobierno quebrado. Y el dinero siempre buscan. Pero aquí no hay excusas. Porque se disfruta. Quiero un jangueo aquí. Quiero un jangueo aquí. Guayotear. Quiero un jangueo aquí. ¿Hermana? Un choc, dos choc. Doble paso sin chockear. Un choc, dos choc. Doble paso sin chockear. Dale esta abajo, hermana. Dale esta abajo, hermana. Tres chocs. Sin chockear. Sin chockear. Y la acción. Uy. Te extrañé tanto. ¿Libro? ¿Qué tipo de virgen encendió la vela? Hay una advertencia, Winnie. Dice que encendió la vela. ¿Qué? ¿De qué te ríes? Estúpida. FAKE. Y acción. No tenía el labio. Mira, cámara. Se hace real, mailer. Está bien motivado. Frena, frena, frena. Frena. Vamos grabando. Tú, tú. Mi papá las manos. Te muero a tuve una. Un choc, dos choc. Doble paso sin chocke quilla. . Hum, roja... Mola, luta! Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate... ¡Pues! machte, muono fatto. ¡Gracias!